¿Qué es el mundo de Odiseo? Y los mitos griegos de Robert Graves le daban una dimensión diferente a la lectura y te permitían gozar los poemas homéricos a fondo. Graves además me parecía un personaje particularmente interesante. Había venido leyendo a lo largo de los años sus novelas históricas. En particular, yo Claudio, que además vi la serie de televisión que rondaba un hiper erotismo desaforado y desatado. Y luego, pues, había gozado las historias del bello Sino, su libro sobre Troya, colgaron a mi buen Billy, las Islas de la Imprudencia. Se fue llenando mi librero de Robert Graves. Y al fin caí sobre el libro clave de Graves, que es Adiós a Todo Eso. Un libro que si desbordas las primeras que serán 50 páginas, donde... Un poco más, las primeras 60 páginas, donde cuenta una historia familiar en la Inglaterra previa a la Primera Guerra Mundial, yo diría que no demasiado trascendente. Y entra en la historia de la guerra, se vuelve un libro verdaderamente terrible. La Primera Guerra Mundial, la carnicería en los frentes de Francia. Estas batallas sin sentido de la guerra de trincheras. Y el desperdicio humano de una generación entera, arrojada a enfrentarse a alambradas, cañones, zonas minadas, gases venenosos, está retratado de una manera terrible. Graves se volvió un autor de esos que los sigues con particular atención e interés. Luego tuve la suerte de leer una novela de los Gunming, que se llama Estrella de la Mañana, en la cual cuenta el maravilloso momento en que después de la Primera Guerra Mundial, se reúnen en Oxford algunos personajes que tendrían un peso notable en la literatura del siglo XX. Está C.S. Lewis, de las Crónicas de Narcha, se llama, literatura fantástica, muy, muy, muy amena, muy pensada. Está Lawrence de Arabia, desde luego, conviven en esa época en Oxford. Está Tolkien y está Graves y está su abominación de la guerra, su pacifismo, sus aproximaciones a un pensamiento anticolonialista. El imperio británico está en proceso de crisis y Graves lo percibe a través de Lawrence, que se siente traicionado, él y sus amigos árabes, por los comportamientos imperiales. Y vuelves de nuevo con gran interés hacia estos personajes y el grupo de Oxford. El final de la historia de Graves es un final desafortunado. Él se consideraba más poeta que novelista. A veces sentía que sus novelas eran simplemente trabajo, y que lo suyo era la poesía y el estudio del mundo helénico desde una perspectiva muy académica. Sus últimos años en Deya, en las Islas Baleares, donde se recluyó, abandonando Inglaterra, estuvo marcados por la demencia, los escándalos sexuales, la promiscuidad. Pero ir y volver al Graves de las novelas, las novelas históricas. Hércules y yo, por ejemplo, y adiós a todo esto, es uno de estos momentos del gran placer de leer. Hemos conseguido montones de ejemplares de adiós a todo eso en una edición de la Universidad Veracruzana que distribuía Educal y que vamos a tener en todas nuestras librerías del Fondo de Cultura y Educal a partir de este momento. Y en lugar de costar los 185 pesos que habitualmente costaba, va a costar 80. No les digo que salgan corriendo porque no va a hacer falta, pero ahora que tenemos medio abiertas las librerías por envío directo, si les pides los libros o directamente mostrador en varias partes del país, es una oportunidad de acercarse a un libro que los va a marcar, indudablemente. Adiós a todo esto. ¡Gracias!